Sevela de 25 años y Stephen Valley de 31 años, ambos de Whitefield enfrentan cargos de asesinato, negligencia de un dependiente que causa la muerte, abuso de un cadáver, obstrucción de la justicia y no reportar una muerte. La oficina del Alguacil del condado de Jasper no ha especificado su relación con los niños. La residencia ubicada en la cuadra 4200 de Old Orchard Lane fue objeto de una extensa investigación esta mañana después de que un informe alertara a las autoridades sobre posibles restos humanos.